Los enlaces de Leandro, vamos a ir, ya listos en el campo de baile, institución donatera y colegio de cine que usamos. Si se van a una más, señores y señores, un saludo para a Mito Poples, Chorampi, Blanquero, Cinco Sistos, Pum, Yung, Caracencio, y la tía de la cunca de Raibondi, donde se haga la tía, la tía de la tía. La tía de la ministra, por favor, hoy estás aquí con la tía de la tía, siempre por el control apostando, eso es muy importante. Ahora sí, vamos a hacer. No solo nos dejan, no solo nos dejan hoy, si nos dejan, jugando con los remontos, se van a tener en inglés. Cuántos recuerdos. Y estamos del 8 de hoy, con esa linda gente de la tía de la tía. ¿Dónde está? Un abrazo, un beso por ahí. Y arriba nuestros costumbres vivos. Vamos, chique, toma. Un beso por ahí, entre mis amigos. Bien. Vamos, chique. ¡Gracias! San Roque a la una, San Roque a las dos, siempre está listo y la otra fiesta también, porque ahí empezamos con Cami del Perú. Jorge, te habla Walter Verazzi toda la vida. Sí, sí, a Cami del Perú. Walter Verazzi. Siempre el borraco. Así es toda la vida. El día de julio estamos ahí. Y ahí finalizamos, señores y señores. ¡Eh, eh! ¿Dónde está la Palma, San Palma, señoras y señores? ¿Dónde está el cariño? ¡Muy bien! ¡Esto es una entrada! ¡Eh, todo el día! ¡Jale! 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 ¿Dónde está San Roque, San Roque debe distarse? Perú y Pablino. ¡Salud, salud! Los incomparables del centro también están listos o no? ¡Que levanten la mano los incomparables del centro! ¡Incomparables del centro, por favor! ¡Listos! ¡Si no están sanos! ¡Unicarse, por favor! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está listo! ¡Cami del Perú! ¡Sí, sí! ¡Se brinda sensación! ¡Pas por favor! ¡La institución San Roque! ¡Por favor, Melvin! ¡Cómo suda, Melvin! ¡Se ve que está trabajando duro, maestro! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Esta elegancia! ¡Esta elegancia! ¡De la institución de Turandes! ¡Los elegantes! ¡Se caos yo! ¡La institución San Roque! ¡A la una! ¿Están listos o no están listos? ¡La institución San Roque! ¡Sí, sí! ¡Ya listos entonces! ¡Con la orquesta! ¡Celenta sensación Pasco! ¡Y luego finalizamos con la institución y con palabras del Centro! ¡Salut, salut! ¡Salut Saluta! ¡ modes beer! ¡Buenny Senhor! ¡Salut,lights! ¡Buenho! ¡iko dos recorders, de nos vamos a la Rápida! ¡claro, chato! La Rápida! ¡La Coleman! ¡La,pps de Phone Haygo! ¡M West! ¡Las, hulinas! ¡Sí, sí! ¡Delas, y dülme sanecos... ¡Con Jae Ná dry! El segundo, gracias a los gramos de estos incompatibles que empezaron en la institución de la Pantela y a Lili, la Rota, la Pantela, la primera de la Rota ¿Dónde está la institución de la Rota? ¿Dónde está listo? Y me acompaña la asociación de la Pantela en el campano ¿Dónde está el San Roque? que no se arroque ahora si vamos a llamar al público gracias a la orquesta super selección del perú muchísimas gracias son ropa inglesa muchísimas gracias señores de la orquesta super selección del perú gracias gracias